Jordán y Lapsic serán los dos arqueros inscritos para el partido con la U de Chile. Va a ser difícil, pero bueno, creo que hemos trabajado bastante bien como para poder hacer bien las cosas frente a la U de Chile. Coordinación es más en la parte grupal del equipo y sin hacer fútbol no se puede. Lastimosamente hoy no se pudo terminar la ambitosa que me hubiera servido de mucho a mí. Los Lilas entrarán en una concentración cerrada este domingo a la espera del partido por la Sudamericana. Estamos programando ya la concentración para que el equipo se sienta cómodo, se sienta bien y seguramente con alguna herramienta que le podamos dar de la U vamos a hacer una gran noche.